Música 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 Suena melodías en las olas Música Canta como voces telepáticas Música Pombas Música Reflectantes Música Ecos que nos llevarán a algún lugar El futuro acústico Música Volador atomico, oh oh, de los labios atomicos A cruzar el portico físico, oh oh Velero, velero After the orbital operations, the orbiting maneuvers are initiated And re-entries made into the Earth at the sphere at a high angle at times El futuro cósmico Volador atomico Oh oh Talisman esótico Oh 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 A cruzar el portico físico, oh oh Es lo que recorrí Es lo que darme bien Es lo que nada importa Es lo que recorrí Es lo que darme bien Es lo que nada importa Es lo que recorrí Es lo que darme bien 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 Gracias por ver el video.